¿Qué es la chica Berenice? Es que al parecer fue una riña entre ambos, una riña conyugal por celos y creo que estaban bajo el influjo de algunas sustancias adictivas y posiblemente fue lo que causó que se detonara la situación. Sí, desafortunadamente esta es una de las consecuencias más graves que existen y es lo que nosotros en el Instituto de la Mujer tratamos de evitar, fomentando la cultura de la denuncia. Toda mujer que viene con nosotros la invitamos y tratamos de hacer conciencia, de que ella haga conciencia para que presente una denuncia a tiempo y sobre todo que se dé cuenta de la situación de violencia que prevalece en su dinámica familiar. Es importante romper con estos estereotipos de naturalidad de la violencia, naturalizar la violencia no es sano para una familia, para los hijos ni para la propia pareja. Entonces nosotros tratamos de que ellas hagan conciencia y sobre todo que presenten una denuncia adecuada. Sí, nosotros tenemos una coordinación interinstitucional donde estamos interrelacionados todas las dependencias de gobierno, entre ellas la Procuraduría, Ministerios Públicos, Seguridad Pública y tenemos comunicación directa entre nosotros para darle seguimiento a algunos casos o para darle protección a la mujer en su momento. Afortunadamente en últimas fechas hemos tenido muchas reformas a las leyes de nuestro Estado y eso ha permitido y permite brindar una mayor protección a nuestras mujeres. Si nosotros recibimos un caso, inmediatamente lo canalizamos a Ministerio Público para que se brinde la atención correspondiente y se presente la denuncia adecuada y posterior se le dé seguimiento al caso. Sí, ahorita lo que nosotros tratamos es de que se terminen de integrar los casos en los ministerios públicos y tratamos de que se le dé seguimiento, informamos a las mujeres de cuál es el procedimiento que se realiza en los ministerios públicos para que ellas mismas también continúen solicitando información de cómo va su caso. Es un protocolo establecido que tiene el Ministerio Público y nosotros, cuando ellas vienen de primera vez con nosotros, les damos toda la información correspondiente en cuanto a cuál es el seguimiento que lleva su denuncia y cómo se debe de ir integrando. Y básicamente ellas mismas van solicitando la información. Inmitar a las mujeres a que acudan a los institutos de las mujeres, que se informen sobre qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia y cómo parar la violencia en cualquiera de sus modalidades. Existen diversas modalidades de la violencia laboral, económica, física, psicológica. Entonces es importante que estén informadas y que sepan que la violencia no es un estilo de vida, sino que existen otros tipos de forma de cómo vivir libres de violencia. Entonces las invitamos a que se acerquen, a que soliciten información y sobre todo que presenten la denuncia correspondiente. Gracias por ver el video.